Aplausos Siempre y cuando abrieron su apoyo Porque es el secretario Gracias Aplausos Los pescadores Y la Laguna Madre Seguirán teniendo todo nuestro apoyo Las puertas siempre estarán abiertas La playita y su gente Tendrá de la mano El presidente municipal Una promoción Para su entrantecimiento Con los pescadores Los productores Rodales, ganaderos Y la industria petrolera Vamos a hacer una alianza Para que sea San Fernando El motor regional Del crecimiento económico La educación Seguirá siendo La mejor herramienta Para crecer El municipio Que encabezo Dará respuesta oportuna A las demandas En este sentido Ante el gobierno Federal y estatal Gestionaremos Más becas Para que ningún niño Se quede sin estudiar Para que el deporte Siga dando Prestigio A nuestra ciudad Con los maestros Y los padres de familia Vamos a seguir jalando Parejo Por el futuro De San Fernando La salud La salud Es el más Preciado De nuestros clones Sin salud Nada Con salud Todo Sin descanso Sin distingo Con todo el empeño La capacidad Y el esfuerzo No descartaremos Hasta ver Cristalizado El nuevo proyecto Del nuevo hospital General de San Fernando ¡Gracias!